¡Arriba! Esto es, agrupación, pegó el palo y dice... ¡Va! Y en sus casas dice... ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! Hoy esperaré que baje el sol para hacer la invitación. Sé que andas loquita por mí. Una y otra vez, en el mundo derecho y al revés. O voy a besarte hacia los pies. Quiero darte besos donde no se ve. Voy a besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Tocarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Tocarte y tocarte y amarte. Y vamos, las palmitas de todo el mundo. Esto dice así. ¡Va! Eso es, B-Win-File. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Y creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche. Bueno, por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Amor. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche. Pero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Uno de mí. Uno de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Uno de mí. Uno de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme de ti. Quiero llenarte de cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores. Y que pienses en mí. Quiero que seas feliz. Y a ver, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos son los solteros? Levantamos las manos los solteros. A ver. Uh, es bueno. ¿Qué tal? Era. ¿Haz eso? Y la manito viene arriba haciendo palmas. El que no hace palmas, maneja el patrullero. Eso. Conocí al amor, me fue como el o. Ella me cambió por otro chabón. Si me decía que no daba pa' encarar. Si a la larga siempre te van a guapiar. Que de los buenos ni de la muerte nadie se puede salvar. Dice. Me quedo así, soltero hasta la tumba. Me quedo así, soltero hasta la tumba. Toda la noche, meta joda, meta cumbia. Toda mi vida la quiero de vacaciones. Y en mi velorio no quiero que nadie llore. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Esto es agrupación. Y a ver ese trencito. Quiero que hagan un trencito los chicos acá. Un trencito a todos. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Pensando lo que estás haciendo Si somos algo más Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro, yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. ¡Stop! Vamos a ver comad Porque no nos vamos a ir al corte Escuchándolos a ellos Porque están tocando en vivo En Buenas Noches En el programa para todos ustedes Corte de la mano de ¡Pegó! ¡En el palo! ¡Vamos! ¡Pegó en el palo! Soy Adotación Vivo en el palo Hace calor La noche es tan linda como vos Sale bebé Dame tu mano y vámonos En medio de la pisa Quiero mover esa cinturita Tal vez si te brillas Entre todas las más bonitas Vos querés amor para un rato No me vengas con ese verso Decime las cosas claras Para ganarte mis besos Vos querés amor para un rato No me vengas con ese verso Decime las cosas claras Para ganarte mis besos Si vos querés Y ya sabés Que esta historia tendrá un final Nos divertimos ahora Y la dejamos atar Palmas y palmas y palmas y palmas y palmas Esto es ¡Pegó en el palo! ¡Vamos a bailar! Palmitas, 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 palmitas Me delata la mirada Hacerme el tonto Un dolor que jamás conocí ¡Rolo! Andas en mi cabeza, nena, todas horas No paro de pensarte No paro de pensarte Porque me la paso imaginando que Contigo me casé Contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso Estoy imaginando que Imaginando contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Vamos a hablar un ratito con los chicos de Pegó en el Palo Que están con nosotros Les vamos a dar un nuevo aplauso Bienvenidos a Pegó en el Palo ¿Cómo andas, chicos? ¿Cómo andas, Luciano? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No, no, ahí quedate ahí Ahí no molestá Está todo bien ahí Yo quería ir al lado de mi amigo Rochi Que estuvimos comiendo unas pizitas ahí de la peruana Ah, hola, acá en el estudio Un saludo para la gente de la peruana Muy guay Qué lindo, qué guay Muy bueno Y las tablas, creo que Sí Luciano, cuéntale un poquito a la gente Qué onda, cómo está Pegó en el Palo La verdad que hacía un tiempito que no venían Pero sé que Porque están trabajando mucho también, ¿no? La verdad que sí Estamos trabajando mucho, gracias a Dios Bueno, hoy también tenemos un casamiento, ¿no? Hoy tenemos un casamiento ¿Quién se casan ustedes? Ah, van a tocar un casamiento Ah, yo dije, vamos a aprovechar Darío se casan Sí, bien Bueno Pero todo tipo de eventos Como siempre, viajando mucho La provincia de Entre Ríos Creo que no Es un buen lugar, el interior La provincia, el interior Estamos mucho tocando Santa Fe Bueno, el sábado, de hecho Tenemos en Santo Tomé Un boliche Así que estamos tocando ahí ¿Cómo es entrar a Santa Fe? ¿Vos sabés que yo siempre pensaba, yo decía Con el tema de la cumbia de Santa Fe Sí, además que son muy, viste, muy con lo de ellos? Son muy arraigados en lo suyo Pero la verdad que siempre abren una puerta para que otra música O con Paraná y buena onda Sí, muy buena onda Muy buena onda La gente de Santa Fe siempre nos trató muy bien Y bueno, le mandamos un saludo a toda la gente de Santa Fe Que nos ve también Ve este programa Y bueno, Salomé de Santa Fe Así que cuando se case Seguramente van a ir ustedes Salomé le hacemos preso especial Gracias Le voy a anotar a eso Luciano Repertorio nuevo Tienen todo lo Repertorio nuevo Hemos renovado muchos de los temas Porque viste que Nunca hay que quedarse Siempre hay que estar Y que estar Y que estar Renovando el stock Me acuerdo que Mirá, qué lindo No, pero, para ¿Te casás? Fuera broma No, no Ah, porque no Como no nos aviso Ah, muy bien Permitíme, permitimos Perdón ¿Cuándo te casás? No, no, no Mi caso no La gente quiere saber en Paraná ¿Cuándo Santa Fe Nombre del muchacho? No, no hay muchacho No, está sola Soltera No, sola No te creo Pero bueno Bueno, sigamos con la entrevista Le iba a preguntar Le pasa propiedad De poner nervios a la gente Yo, ¿eh? Le hacemos esto A la gente Que se cae Ahí el compañero nuevo El muchacho Que tenemos ahí La voz Juberil A él lo conozco Ya hemos jugado al fútbol Hemos jugado muy bien Al fútbol este muchacho No, intenta, Rolo No dijo lo mismo de vos, Rolo Fijate que se cayó Sí, verdad No dijiste lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sé No, yo no dije nada Igual No, sí, por eso Me tenés que decir Sí, vos también jugás bárbaro Ah, vos también jugás bárbaro Tira, tira cañuel Tira cañuel Canta muy bien Canta bien Canta bien Arengás mucho al equipo Porque estamos perdiendo 5 a, no sé A 20 Sí Vamos, falta, falta Queda, queda mucho tiempo Faltan 5 Dos goles por minuto Dijo Hacemos dos goles por minuto Quedamos 5 minutos Va muchachos Que si podemos Bueno Che, chicos Escúcheme Pegó en el palo Yo les contaba recién a la gente Decía que Lo hemos visto crecer obviamente En este tiempo Y fue muy, pero muy bueno Muy positivo para ustedes Pero creo que el secreto También está en adaptarse En saber adaptarse a los cambios Porque En un principio Me imagino Y recuerdo que era mucho Cumbia base ¿Te acuerdas? Que era como la movida La onda Ahora apareció mucho también En el tema del reggaetón Pero ustedes Es como que Saben acomodarse Tienen esa versatilidad Que es fundamental Para un grupo, ¿no? Sí Pegó en el palo Siempre fue cumbia base Sí La idea original De Germán Era de Germán Barriberi ¿Germán es el creador del grupo? Germán Y Nicolás En serio Ustedes dos fueron los cerebros A ver, levanten la mano A ver si lo ve la gente Ahí está No 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 Como si se ve Los dos dueños Mirá vos Nico y Germán Sí fueron los Los pioneros De De Pegó en el palo Bien Y arrancaron con cumbia base Y arrancaron con cumbia base Se adapta Me acuerdo que la primera nota Que nos hiciste Estuve viendo, ¿viste? Sí Los recuerdos de YouTube Sí Cuando hiciste la primera nota Cuando fuiste Que presentamos el CD Me acuerdo Yo tenía pelo Era uno solo Era uno solo Qué lindo O sea, lo menos te rías Por favor Voy a averiguar el nombre De él En todas las redes sociales Te voy a escrachar Y para contratar Obviamente por Face ¿No? Se manejan mucho Por Facebook Sí, sí, sí Por Facebook Y también por números 154 70 33 65 154 ¿Cómo? 70 Está timidón con el Nico 70 33 65 Ahí está, perfecto ¿Lo anotaron? Muy bien Sí, sí Perfecto Muy bien, perfecto No, y bien La verdad que Bueno, ahora este sábado También tenemos tres shows Son cumpleaños De 40, puede ser 40, 50 Y boliche Bien, bien Bueno, para todas las edades Eso está bueno también tenerlo en cuenta Chicos, gracias por venir Se quedan un ratito Bueno, se quedan hasta el final del programa Porque es viernes Y ahora nos vamos a ir a la pausa Con su música ¿Puede ser? ¿Qué tenemos preparado? ¿Un enganchadito? ¿Algo? ¿Una cosita? Tiene el tono de igual Vamos, eh Vamos, pegó en el palo Dale Vamos, chicos No dijo su nombre Y me pasó mal su celular Tiene otro hombre Pero eso a mí me da igual Si la ves Dile que Me he venido a buscar Si la ves La reconoces Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de mal Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás Ya verás No hay igual Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de mal Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás Ya verás No hay igual No hay igual Y las malitas arriba Palmas, palmas, palmas Eso es Pego en el palo Y las palmas, las palmas, las palmas Dice Súbeme la radio Esta es mi canción Siente abajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a pintar La luna y el sol Esperá, esperá, esperá Ustedes no hicieron No hicieron palmas ¿Viste? Esperá, esperá No me olvidé De la letra Cuando se pone a bailar Decimos así, escuchá Dale, dale, dale Escuchá Así lo tiro yo Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el clan Solo confésalo, se hace el pulso Oye, ya, ya me está gustando más Ser lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Sin ningún apuro Dice así Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Reja que sí